Módulo 5. La conducción. Principios generales. Tránsito y comportamiento humano. El comportamiento humano es un factor clave en la construcción de hábitos seguros que posibilitan una mejora social del tránsito. El tránsito debe ser entendido como un sistema complejo, dinámico y cambiante del que surgen demandas o exigencias continuas para sus protagonistas que estos deben satisfacer y superar con su desempeño para mantener cierto margen de seguridad. Se considera que una persona sabe conducir cuando demuestra que conoce los procedimientos y técnicas que le permiten dominar el vehículo y conducirlo. Modalidad sujeto vehículo. Demuestra que tiene conciencia de cuidado, es decir, quien conduce es consciente de que su conducta aumenta o disminuye el riesgo en la comunidad y por lo tanto, cuando maneja, lo hace con el debido cuidado. Modalidad sujeto comunidad. La motocicleta. Sin lugar a dudas, las motocicletas han llegado para quedarse. Su masiva inclusión en la vida del ciudadano ha generado la modificación del parque automotor y por consiguiente, la seguridad de todos. Se instala en las calles la rivalidad que existe entre las motos y los autos. Esto trae aparejado que los vehículos no respeten el lugar de la moto. Se suele pensar que las motos tienen que circular por el costado y no pueden ocupar un lugar en el carril, pero sí se acepta que otro vehículo esté adelante ocupando el mismo espacio. Las motos necesitan ser vistas y ocupar un lugar como si fuera un vehículo es una forma de ser vistas. Es decir, las motocicletas tienen los mismos derechos y responsabilidades que los vehículos. La motocicleta tiene derecho a ocupar el mismo espacio que el auto. Los automovilistas tienen que recordar que arriba de las motos van personas, las cuales son más vulnerables a heridas graves por no poseer una estructura de seguridad que las contenga más que los elementos de seguridad como el casco. Conducir de manera defensiva ante las motocicletas es importante, ya que si éstas tienen un inconveniente, ya sea esquivar un charco de agua o un pozo, el vehículo podrá prever movimientos bruscos y evitar producir un siniestro vial. Prioridades de paso y circulación. Prioridades de paso. El conductor debe siempre ceder el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. La prioridad es del que viene por la derecha y solo se pierde en caso de. Señalización específica que indique lo contrario. Los vehículos ferroviarios. Los vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión. Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla, se debe siempre detener la marcha. Los peatones que cruzan lícitamente la calzada o por senda peatonal o zona peligrosa, señalizada como tal, debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón. Las reglas especiales para rotondas. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada. Se circule al costado de vías férreas respecto del que sale del paso a nivel. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según este orden. Para cualquier otra maniobra, tiene prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas, debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no. Circulación por carril derecho. Se recomienda evitar los carriles rápidos en las vías y circular en el carril de la mano derecha a la velocidad correspondiente. Al circular por la derecha, es necesario tener en cuenta la estructura del camino, observar si está dividido en varios carriles de distintas direcciones y o si dispone de carriles para bicicletas y peatones. Determinar qué tipo de camino es, autopista o calle común. Observar si el camino se encuentra dentro o fuera de la zona habitada. Prestar atención a la señalización existente. Circunstancias contextuales. Congestión de tránsito, condiciones climáticas, visibilidad, etc. Circulación en caravana. Se debe evitar la constante aceleración y detención. Si se circula con fluidez, sin realizar continuas aceleraciones y frenadas, se evitarán desgastes innecesarios del vehículo y se ahorrará combustible. Además, de esta manera se contribuye a la circulación fluida del tránsito. La opción de desacelerar representa una forma de frenar más segura, con aprovechamiento de la inercia y con nulo consumo de combustible. Campo visual. El campo visual es la zona abarcada por la vista del conductor y de donde proviene el 80% de la información que éste recibe. Se debe utilizar la zona de visión más amplia, que es de aproximadamente unos 170 grados. Y si bien la luz diurna facilita un amplio campo visual, por la utilización de los espejos o el giro de la vista, existen varios factores que pueden limitarlo. Recomendaciones para tener un adecuado campo visual. Mirar hacia adelante a suficiente distancia, unos 200 metros. Utilización de los espejos retrovisores. Mirada atenta alternativa a mayor o menor lejanía. Se debe mantener una posición adecuada tanto de los espejos como de los asientos del vehículo, y es recomendable no obstaculizar la visión con elementos y vidrios que reduzcan la visibilidad. Puntos ciegos. Es la zona que el conductor no visualiza por no estar cubierta por los espejos retrovisores. Se deben ajustar los espejos laterales para reducir los puntos ciegos, ya que son zonas que el conductor no puede observar a través de los espejos retrovisores. Por ello es importante la verificación mediante el giro de la cabeza hacia la derecha e izquierda, para mirar sobre sus hombros, sobre todo al ingresar a la autopista. Además, el motociclista debe estar atento a los puntos ciegos de autos y camiones. La distancia de seguridad. Es el espacio que se deja de margen entre el vehículo precedente y el propio. En ciudad, a 50 kilómetros por hora, debe ser de 30 metros y superior a los 2 segundos. En la autopista o ruta, a 100 kilómetros por hora, debe ser de 80 metros y superior a los 3 segundos. Estas distancias pueden variar en función a variables que alteren la visibilidad del camino. Clima, estado del asfalto, ripio, obras, etc. Una distancia adecuada reduce siniestros, ya que otorga más tiempo de reacción a los conductores. Las maniobras. Maniobrar en el tránsito implica una alteración en el desplazamiento o circulación del vehículo. Cambio de velocidad, sobrepaso, estacionamiento, cambio de dirección o de sentido de desplazamiento, etc. Maniobra de giro. Se debe tener presente que la preferencia de paso la tienen los demás, ya sean los peatones que cruzan la calle o los vehículos que circulan en sentido transversal o en sentido contrario por la calle que se transita. La maniobra de giro debe ser indicada con anticipación y no debe realizarse de manera imprevista. Para ello, será necesario circular desde 30 metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar y cerciorarse, a través de los espejos retrovisores, de que los vehículos que circulan detrás han percibido y entendido la señal de giro. También se recomienda disminuir la velocidad a niveles razonables para poder girar con comodidad y mantenerse cerca del sitio hacia el cual se pretende girar. Giro a la izquierda. En caso de circular por calles de sentido único, es necesario acercarse al cordón de la misma mano, con las precauciones mencionadas anteriormente, para realizar el giro. Por otro lado, en caso de circular por calles de doble sentido, se debe acercar el vehículo al centro de la misma, sin intentar aventajar al tránsito que viene de frente, cediendo el paso al que viene por la derecha. Ambos tienen derecho de paso. Hay que recordar que, en estas circunstancias, si se encuentran las ruedas en posición de giro, dobladas, y un vehículo en viste desde atrás, el mismo se impulsará contra el tráfico que viene de frente. Giro a la derecha. Cuando se gira hacia la derecha, se debe acercar el vehículo al cordón de la mano mencionada, para evitar que otros intenten el traspaso por la misma, guardando los cuidados ya mencionados. Siempre hay que situarse en la senda correcta, cuando se vaya acercando a una intersección, y mirar con atención por los espejos retrovisores, para asegurarse de que el conductor que viene detrás, ha comprendido las intenciones de girar, ya que podría intentar un traspaso justo en el momento en que uno ha emprendido doblar. No se debe girar sin haber disminuido convenientemente la velocidad, ni se debe efectuar un radio de giro muy amplio, dado que posibilita el riesgo de colisionar con otros vehículos. Este riesgo aumenta en caso de calles de doble circulación. Si el vehículo que circula adelante va a girar, y se trata de un vehículo de mayor porte, como camiones con acoplado, micros u ómnibus, es importante recordar que en estos casos, los vehículos necesitan un radio de giro más amplio debido a su tamaño. Conducción racional y anticipación. Mediante la anticipación, junto con una adecuada distancia de seguridad, es posible reconocer las características del tránsito y sus potenciales situaciones. Permitiendo contar con más tiempo de reacción ante posibles imprevistos derivados del entorno considerado. Advertir a tiempo situaciones peligrosas y adoptar oportunamente medidas convenientes, evita enfrentamiento de situaciones inminentes. Durante la circulación, el comportamiento del conductor puede resultar peligroso para otros partícipes del tránsito. Además, esta actitud anticipativa, supone un descanso para el conductor, habitualmente sometido al estrés, generado por las ciudades con mucho tránsito y complejidad, así como por la agresividad que pueden mostrar los conductores circundantes. La anticipación se pone en práctica cuando se circula con un amplio campo de visión del camino, y de las circunstancias de la circulación. Un campo de visión adecuado es el que permite ver dos o tres vehículos delante del propio. También se debe guardar una adecuada distancia de seguridad. Adelantamiento Maniobras de sobrepaso El adelantamiento debe tener siempre una utilidad. Si el conductor al adelantarse solo consigue avanzar un par de lugares en la fila de vehículos, la ganancia del tiempo es nula, mientras que el gasto de combustible es alto y la seguridad vial se compromete. Es importante que haya espacio y tiempo suficiente para realizar la maniobra de adelantamiento. También en este caso es de gran importancia la distancia de seguridad y el análisis de las condiciones del medio ambiente. Si el conductor garantiza que existe margen para adelantarse con seguridad, no es necesario realizar una aceleración intensa, y en la mayoría de los casos puede adelantar sin peligro con un incremento de velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora, teniendo en cuenta las velocidades máximas. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda, conforme a las siguientes reglas. El que sobrepase debe constatar que la vía de su izquierda esté libre en una distancia suficiente, como para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que lo siga a la vez esté sobrepasando. Debe tener visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima una curva, una encrucijada, un puente, la cima de una vía o un lugar peligroso. Debe advertir al sobrepasado su intención de sobrepasar por medio de destellos con las luces frontales bajas y altas, o la bocina en zona rural. Debe efectuarse rápidamente de forma de retomar su lugar a la derecha, sin interferir en la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro en funcionamiento. El vehículo sobrepasado debe reducir su velocidad. Choque frontal por adelantamiento La maniobra de adelantamiento es muy peligrosa y es la principal causa de siniestros en zonas suburbanas. El peligro de la colisión frontal aumenta cuando el conductor que efectúa la maniobra se desplaza por una vía de doble sentido de circulación, dos carriles, lo que implica efectuar un trayecto por el carril de mano contraria. Los choques frontales son particularmente graves porque la velocidad del impacto es la suma de la velocidad de ambos vehículos. Eventos durante la conducción Cruces Es imprescindible tener una correcta visibilidad de la situación y del panorama de tránsito para poder adoptar una velocidad responsable. Rotondas Al acercarse a una rotonda, al igual que cuando se trata de una curva, es importante que se adopte una velocidad adecuada al trazado de la misma, ya que economiza combustible e incrementa la seguridad en la maniobra. En la entrada a la rotonda se debe reconocer La amplitud de la calzada Las características de sus curvas La existencia de un carril para bicicletas o peatones La presencia de otros vehículos en circulación o espera La circulación dentro de la rotonda será ininterrumpida y sin detenciones, y dejando la zona central no transitable a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que sale o la abandona, salvo señalización que indique lo contrario. Incorporación a las carreteras Para la incorporación adecuada a caminos y autopistas, es necesario que se alcance la velocidad que el tránsito tiene o debe tener en la vía a la cual se pretende ingresar. Salida de la carretera Debe realizarse sin estorbar a los vehículos que circulan detrás, lo que significa salir de la calzada principal sin reducir la velocidad hasta entrar en el recorrido de desviación de la circulación. Paso a nivel ferroviario Es importante detenerse a más de 5 metros antes del paso nivel en caso de observar luces intermitentes, campanas o señales de bandera. Una barrera que está bajando o baja significa que el vehículo debe detenerse inmediatamente. Nunca cruzar la vía ferroviaria hasta que vuelva a subir la barrera y las luces intermitentes se hayan apagado. La máxima velocidad para cruzarlo es de 20 kilómetros por hora. Nunca se debe detener el vehículo si el cruce se ha comenzado a realizar. Si por alguna razón el vehículo no puede finalizar el cruce, se debe abandonar el mismo y alejarse de la vía. Cuando un vehículo circula por una calle ubicada en paralelo a una vía de ferrocarril, tiene la obligación de dar paso a los vehículos que salen del paso a nivel. Cuando el paso a nivel no está señalizado, tener en cuenta que puede pasar un tren en cualquier momento. Es necesario detenerse a mirar, escuchar y luego proseguir el camino. Contextos de conducción. Conducción en ciudad. La principal estrategia es conducir de manera defensiva, estar siempre alerta y alejarse todo lo posible del peligro. Internacionalmente se ha indicado que hay que utilizar el sistema BEE. Buscar en su alrededor algún peligro potencial, evaluar posibles peligros, ejecutar la acción apropiada con el fin de evitar el peligro. Respetar al máximo las señales de tránsito, el máximo de velocidad permitida y anticipar los movimientos de los vehículos y peatones que circulen alrededor para reaccionar antes de que suceda un imprevisto. Tener en cuenta que la motocicleta es un vehículo sin carrocería que ofrezca protección a su conductor. La poca superficie física de la motocicleta dificulta ser observado por los conductores de vehículos, siendo esta una de las principales causas de siniestros. Por esto es muy importante llevar las luces encendidas durante el día, usar adecuadamente las luces de giro con anticipación para avisar las maniobras a los otros vehículos y mantener en perfecto estado la luz de freno, como también llevar ropa brillante y con material reflectivo. Posicione su motocicleta en un lugar que pueda ser visto. No se ponga detrás de camiones ni conduzca en el punto ciego de un auto cerca suyo. Trate de conducir en línea recta, sin realizar zigzags que producirían posibles colisiones con vehículos cercanos, tratando de circular por el centro de su vía. Al acercarse a un cruce de vías, esté alerta a que ningún vehículo vaya a doblar en forma repentina frente a usted. La mayoría de los accidentes se producen allí. Manténgase alerta por las condiciones de la calzada, pozos, tapas, alcantarillas. Tenga permanente visión de frente, en sus espejos y sobre sus costados. No permita fijar la vista en un solo punto. Debe estar en constante movimiento visual. Esté siempre atento a situaciones inesperadas, manteniendo una distancia mínima de dos segundos entre usted y el vehículo predecesor. Reduzca la velocidad al conducir cerca de escuelas, hospitales y zonas donde se encuentren niños que pueden bajar inesperadamente a la calzada. Conducción en vías rápidas. La conducción en vías rápida tiene dos factores importantes, el ritmo de viaje y el tiempo de descanso. Acelerar, frenar, tomar las curvas, adelantar otros vehículos, son acciones que discurren a través de los kilómetros con cierta cadencia, suavidad, fluidez y a la velocidad que te permita sentirte seguro y confortable. Esto depende de muchas variables. La motocicleta, la vía por la que se circula, autopista, ruta nacional, ruta provincial, etc. El tráfico, la experiencia y pericia del conductor, el clima, si se va solo o acompañado. Viajar varias horas sobre la moto significa un esfuerzo grande para el cuerpo y con el paso de los kilómetros, este esfuerzo termina agotando al conductor y puede empezar a sentir dolores o molestias en las nalgas, brazos, espalda y hombros. Cuando esto suceda, detenga la motocicleta y descanse hasta sentirse recuperado para seguir el viaje. Recuerde siempre circular por el centro de su vía. Estime el radio de cada curva con anticipación, manteniendo siempre las dos manos sobre el manubrio. Conduzca siempre en línea recta sin hacer zigzags que confundan a los conductores de otros vehículos. Reduzca la velocidad cuando se acerque a animales, en especial con los domésticos como los perros que suelen tener un impulso por perseguir motocicletas. Fíjese que no estén en el lugar equivocado del camino. No permita que alguno lo distraiga y le cause una caída. Nunca se proteja del viento ocultándose detrás de camiones o vehículos pesados. Tenga cuidado cuando las condiciones climáticas muestren baja visibilidad. Evite circular en superficies resbaladizas. Manténgase pendiente de la calzada. Mantenga distancia con el vehículo que va por delante, como mínimo tres segundos, evitando así los puntos ciegos. El paso de vehículos pesados a alta velocidad crea fuerzas aerodinámicas que impulsan lateralmente a vehículos más livianos desviándolos de su trayectoria. Asegúrese primariamente de tener espacio libre para maniobrar. Indique con sus luces de giro y siempre mire por sobre su hombro. Al moverse al carril contiguo izquierdo, no se arrime cerca del vehículo que está pasando. Vaya por el centro del carril. Acelere y una vez que ha pasado, indique nuevamente con sus luces el cambio al carril original. Conducción en otros caminos. En muchas oportunidades, el conductor se ve obligado a recorrer caminos fuera del pavimento, condición que dificulta el manejo y puede transformarlo en una experiencia agotadora. Por lo tanto, es aconsejable adquirir la técnica adecuada para este tipo de superficie. Utilice neumáticos de acuerdo al terreno en el que conducirá. Utilice las huellas de peatones o animales. En caso de recorrer caminos desconocidos, trate en lo posible de hacerlo en compañía de otros motociclistas. En pendientes, siempre transite en primera relación o segunda relación de marcha. No cambie la velocidad durante el descenso. Si atraviesa cursos de agua, verifique su profundidad y transite en primera relación de marcha y parado en los estribos. La técnica de frenado cambia totalmente. Se debe usar con mucha suavidad, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de bloquear la rueda delantera y esto significa, la mayoría de las veces, una caída segura. En campo traviesa, el camino se torna dificultoso con pozos, piedras y terreno sinuoso. Es importante sujetar el manubrio con firmeza, pero al mismo tiempo mantener los brazos relajados para mover la dirección libremente. En estas condiciones, la motocicleta se debe maniobrar con todo el cuerpo para tener reacciones más rápidas y poder esquivar los obstáculos del camino. En terrenos pedregosos, se recomienda sentarse más atrás de lo normal. En lodo y pantano, la falta de adherencia será la constante y la clave para sortear esto es con un manejo suave del acelerador que permita corregir la moto cuando tienda a resbalar. En el peor de los casos, apoyar ambos pies en el suelo haciendo de tercer apoyo. Si por razones del terreno sufre una caída, intente no caer bajo la motocicleta. No tense el cuerpo y pegue el mentón al pecho para evitar golpes en la cabeza. Conducción nocturna La conducción nocturna en ciudad o en ruta está acotada por la menor visibilidad que tenemos de otros vehículos, peatones y obstáculos en el camino. Lo que en el día puede ser un simple obstáculo, fácilmente esquivable, o un motivo para reducir la velocidad, en la noche se puede convertir en un verdadero percance. Otro momento crítico para la conducción es el crepúsculo, en el cual los ojos tratan de ajustarse a la falta de luminosidad o encandilamiento por la puesta del sol. Se recomienda disminuir la velocidad de marcha, mantener el faro delantero en perfecto estado y añadir elementos reflectivos en la motocicleta, casco y ropa del conductor para facilitar ser vistos por los demás vehículos. Siempre es aconsejable evitar la conducción nocturna, ya que la visibilidad es menor que de día. Conducción con lluvia y superficies mojadas Uno de los aspectos que reviste mayor complejidad es la conducción sobre una superficie mojada, porque implica el cambio de todos los parámetros debido a la menor adherencia que ofrecen los neumáticos en estas condiciones. Cuando el piso se encuentra mojado, todos los movimientos deben hacerse con mucha suavidad, evitando maniobras bruscas. Esto implica que los tiempos de reacción aumentan bastante, por lo cual acciones como tomar una curva, frenar, cambiar de carril o cruzar intersecciones necesitan más tiempo y las debemos planear con mayor anticipación. La maniobra de frenado debe efectuarse actuando con un poco más de fuerza sobre el freno trasero que sobre el delantero, ya que es más fácil bloquear las ruedas, perder adherencia y que se produzca una caída o un siniestro. Utilice vestimenta impermeable y asegúrese que tanto guantes como botas calcen bien. Tenga en cuenta su comodidad para maniobrar. Al iniciarse una lluvia, el agua llena las hendiduras del camino como también empiezan a flotar residuos de aceite, por lo que esta superficie se torna muy resbalosa. Lo más prudente sería parar hasta tanto deje de llover, ya que esto permitirá que con la lluvia el aceite se limpie de la calzada y se eviten accidentes. No conduzca sobre las líneas pintadas en la ruta, ya que estas superficies son más resbaladizas. Recuerde que a mayor velocidad se pierde más adherencia. Uso de luces En la vía pública, las motocicletas deben encender luces bajas mientras transite por rutas nacionales, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren. Excepto cuando corresponda a la luz alta y en cruces ferroviales. Luz alta Su uso es obligatorio sólo en zonas rurales y autopistas, siempre y cuando la luz natural sea insuficiente o las condiciones de visibilidad o del tránsito lo reclamen. Luces de posición y de chapa patente, siempre. Destello entre luz alta y luz baja Debe usarse en los cruces de vías y para advertir los sobrepasos. Luces intermitentes de emergencia Deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas. Luces rompeñeblas De freno, de giro y adicionales sólo para cada uno de sus fines. Las luces de freno, giro, retroceso o intermitentes de emergencia deben encenderse conforme a sus fines propios, aunque la luz natural sea suficiente. Peatones y bicicletas Los peatones El espacio público es un espacio complejo. Desplazarse en él es una de las actividades en las que se desarrollan y como tal tienen sus prioridades. En este contexto, el peatón debe ser el protagonista y por ello el principal beneficiario de la circulación en la ciudad. Pero esta actividad en la que estamos todos involucrados tiene dos aspectos fundamentales. En primer término, es de vital importancia el respeto que los vehículos deben observar para con el peatón, ya que es la parte más vulnerable en caso de producirse un siniestro vial. En segundo lugar, es el propio peatón quien debe cumplir con las leyes de tránsito y seguir los consejos de seguridad vial, ya que su propia vida es la que está en riesgo. Los peatones transitarán en zona urbana por la vereda siempre que sea posible u otros espacios habilitados a ese fin. En las intersecciones por la senda peatonal. Excepcionalmente rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero solo para el ascenso y descenso del mismo. Las mismas disposiciones se aplican para sillas de lisiados, coches de bebés y demás vehículos que no ocupen más espacio que el necesario para los peatones ni superen la velocidad que establece la reglamentación. En zona rural, por sendas o lugares lo más alejado posible de la ruta. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito de los vehículos. Durante la noche, portarán brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitar su detección. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos. En zonas urbanas y rurales, si existen cruces a distinto nivel con sendas para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada. Consejos para el peatón. Antes de atravesar una calle o camino, se recomienda parar la marcha, mirar hacia ambos lados, escuchar y luego cruzar. Hágalo en zonas permitidas, paso para peatones y esquinas. En caso de caminar por lugares donde no hay veredas, se debe hacer lo más alejado posible de la calle o camino donde circulan los vehículos y en sentido contrario a estos. No cruzar entre vehículos que estén detenidos o estacionados. Respetar los semáforos. Al caminar de noche, usar ropa de colores vistosos. Con niños, tomarlos firmemente de la mano para cruzar la calzada. No subir ni bajar mientras el micro colectivo o taxi se encuentra en segunda fila o en movimiento. Al descender, debe mirar para atrás. No cruzar en diagonal las calles y avenidas. Consejos para el conductor. El peatón tiene prioridad sobre los conductores de la vía pública. Como conductores, se debe tener una actitud de consideración hacia los peatones. Se transite por una avenida de la ciudad, por una carretera o por un camino rural. Conducir con cuidado y bajar la velocidad cuando haya peatones cerca. Especialmente en las calles concurridas, paradas autobuses, colegios o al atravesar pequeños poblados. No olvidar que alguien puede aparecer de manera imprevista, por detrás o delante de vehículos estacionados. Los ancianos y los discapacitados necesitan más tiempo para cruzar la calle. Esperar hasta que completen el recorrido. Ser especialmente prudente en la conducción cuando haya niños en las cercanías. Las bicicletas Es un medio de transporte con gran capacidad para interactuar con el entorno, adaptarse tanto a los ritmos de la ciudad como al de las zonas rurales, de fácil conducción y escaso mantenimiento, pero que comparte las mismas desventajas que los peatones, los ciclomotores y las motocicletas a la hora de protagonizar un siniestro vial. El conductor permanece expuesto y sin defensa ante una caída, aumentando la posibilidad de sufrir lesiones severas, incapacidades permanentes o incluso perder la vida. Por lo tanto, el compromiso y respeto de las normas de seguridad vial es un compromiso con la vida. La bicicleta es un vehículo de dos ruedas propulsado por el esfuerzo de quien lo utiliza. Teniendo en cuenta la relación entre la energía utilizada por la distancia recorrida, la bicicleta es el medio de transporte más económico. Existen varios modelos y puede llegar a tener hasta cuatro ruedas alineadas. Al ser impulsada por el propio conductor, la emisión de contaminantes atmosféricos es nulo, al igual que la contaminación sonora. En ciudades con mucho tránsito, puede ser el vehículo más rápido para distancias inferiores a cinco kilómetros y no consume combustible. Las bicicletas son aptas para las calles, avenidas, senderos o a campo traviesa, aunque también existen en las ciudades lugares exclusivos de circulación para ellas, como las ciclovías o bicisendas, las cuales se presentan físicamente separadas de los carriles de circulación normal de vehículos, delimitadas por líneas pintadas sobre las calles. La edad mínima para conducir una bicicleta en la vía pública es de 12 años. Requisitos para circular Para una conducción segura de bicicletas debe contar con guardabarros sobre ambas ruedas, faro que ofrezca buena visibilidad, espejos retrovisores en ambos lados, un timbre o bocina que pueda ser escuchado a una distancia suficiente para ser detectado o evitar un siniestro. No llevar otra persona en la bicicleta con la excepción del transporte de una carga o de un niño ubicado en un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo. Frenos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Se recomienda en horas nocturnas usar ropa clara, luces, señalización y marcas retrorreflectivas. Los ciclistas no deben sostenerse o ser desplazados por otros vehículos. Se debe observar en las intersecciones antes de entrar o dar vuelta en ellas y ceder paso a las bicicletas cuando sea necesario. Cuando los motoristas cambien de carril, giren o retrocedan, deben verificar cuidadosamente la presencia de ciclistas más allá de su campo visual normal. Al pasar sobre una alcantarilla se debe tener cuidado con el espacio existente entre rejillas, ya que el rodado puede quedar trabado entre ellas y producir una caída. Se debe cruzar en diagonal para que la rueda no caiga en la zanja. Las vías deben cruzarse con precaución, siempre por el paso a nivel y mirando hacia ambos lados. Observar que las vías no sobresalgan del suelo. Cruzar de manera perpendicular para evitar el derrape de las ruedas. Las aceras son para que la gente camine por ellas y no para los ciclistas. Cuando se pase a un peatón, disminuir la velocidad y ceder el paso. Consejos para ciclistas. Conducción en la ciudad. Las calles y avenidas son lugares de circulación natural para las bicicletas, pero de todas maneras se debe conducir con precaución para evitar una caída o un siniestro vial. Por ello es necesario circular por la derecha y ceder el paso a peatones y ser cuidadosos en cruces, entradas para garage o en boca calles. Asimismo, disminuir siempre la velocidad y constatar que los conductores han verificado nuestra presencia. Conducción preventiva. Evitar las calles concurridas. Conservar una distancia prudente con los demás vehículos. Cumplir con las señales de tránsito. Circular en el mismo sentido de los otros vehículos. Obedecer las indicaciones de los semáforos. Tener la cadena de la bicicleta en buen estado. Comprobar que la cadena, frenos y pedales se encuentren ajustados y aceitados. verificar la presión de las ruedas. Usar ropa suelta que sea preferentemente de colores claros y calzado que sea firme con seguridad en los pedales. Circular en forma predecible y defensiva. Evitar conducir en zig zag y fuera del carril de estacionamiento. Dejar aproximadamente un metro entre la bicicleta y los autos estacionados de modo que una puerta abierta no obstruya el paso. Verificar los peligros del camino. Tener cuidado con las superficies húmedas o congeladas, con las áreas de escasa iluminación, alcantarillas ranuradas para tormentas, baches y vías de ferrocarril. Transitar a velocidad apropiada según las condiciones. Ceder siempre el paso a peatones y la circulación de vehículos antes de entrar o cruzar por un camino. Nunca circule contra el tránsito ya que los motoristas no ven o no esperan ciclistas circulando en el lado equivocado del camino. Cuidado con los perros porque son atraídos por el giro de las llantas y los pies. Conducción a campo traviesa. Tener en cuenta las depresiones naturales y descensos bruscos por pendientes. Nunca pasar por encima de un pozo. En caso de no poder evitar pasar por un arroyo pedalear solo en cuarto de vuelta para que los pies queden alejados del agua. Usar anteojos para evitar el contacto de la cara con proyectiles y ramas. Cascos para bicicletas. El casco constituye un elemento de protección imprescindible ya que puede salvar la vida del conductor en caso de accidente y porque reduce en un 70% el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza. Se debe utilizar siempre el casco colocado y sujetado de forma correcta. Características del casco Debe ser cómodo, ventilado y liviano. Debe contar con un sistema de correas ajustables a cada persona. Debe cumplir con los estándares impuestos por la ley. Se debe inspeccionar el casco en caso de caída. Prestar atención en estas circunstancias. Las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. En horas de amanecer u ocaso el reflejo del sol en el parabrisas de los vehículos reduce la visibilidad. Mientras se circula por intersecciones que tengan escasa habilidad por edificios o árboles. Circulación en marcha atrás en la vía pública o entradas y salidas en reversa en espacios de estacionamiento. Gracias. Buenos dias.